Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros, y veinte años después lo ven allá por Tapaulipas. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros, y veinte años después lo ven allá por Tapaulipas. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros, y veinte años después lo ven allá por Tapaulipas. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros, y veinte años después lo ven allá por Tapaulipas. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros. Y ahora, los desmemoriados, ya sabes que dicen, mi vida no me traen, voy a traer una cajetilla de cigarros. ¡Gracias!